Andalucía Andalucía para mí es parte de mi vida. Llevo tiempo fuera por cuestiones laborales, pero me encanta venir, me encanta ir a Granada, me encanta ir a Jaén, me encanta ir a Cádiz, me encanta trabajar aquí. Aprovecho siempre que puedo a ir a sitios que a mí me llenan el alma. Recomiendo la exposición de Gordillo, por cierto, porque me parece que tenemos que reivindicar también un poco una contemporaneidad y no podría vivir sin Andalucía, simplemente. Siempre que he estado fuera viviendo, a lo mejor en Canarias o en Inglaterra, necesitaba venir, necesitaba el flamenco, necesitaba la comida, la alegría. Me encanta mi tierra.